Bueno pues bienvenidos a un nuevo video, les saluda Aventuras en Familia Aventuras en Familia Bueno pues aquí estamos ya reunidos todos Como siempre Aventuras en Familia Y ahora tenemos ya de regreso a Jocelyn Que se nos había ido de vacaciones Hasta aquí y hasta aquí también Doña Flor La que nos hacía falta para completar la familia La chiquilla No la veo bien ahorita mi mami para caer aquí Y como pueden ver aquí Estamos aquí Vean Cierre la puerta para ver que vean Aquí le digo de fiesta De manteles largos está Borro Pelina Navarro Y entonces le hemos dado acto Navarro me dice de Dios Y es que ahora voy a llegar yo me dice Ajá es que como queríamos darle la sorpresa Pero pasó por ahí Yo le digo no vea Y se va a visitar por los dos Y no vuelve a que ahora voy a llegar allá Así que ella sospecha que le estamos haciendo un almuerzo Ya sospecha ya voy a ir Ah creo que por ahí viene ¿Dónde viene? Por allá se trajo el pastel Ella se trajo el pastel ¿Dónde está el pastel? La escoma mía Ya hay confianza Las mañanitas pues Arranque mariachi Miren pues ella a nosotros le hubiéramos dado pastel Pero usted nos adelantó Así que canté vale Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños sorbelina Cumpleaños feliz Que partamos el pastel Felicidades Orbe como es la gente Vaya dale un abrazo Con el pijo Con el pijo de año Con el pijo de año Con el pijo de año Como estoy escuchando Abelita le puedo dar un beso Falto yo Si yo le voy a dejarlo bien cara sucia Ah pero ahorita le va a dar otro abrazo Mira Miren 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 Yasmín se nos adelantó Ella está bien servida Allí Es que aquí los suscriptores les gusta ver como mover los dientes ¿Cómo se siente gorbe? ¿Se esperaba que le hiciéramos un almuerzo? No ¿Va que no se lo esperaba? No No llores Orbe no llores No llores ¿Quién es chillón? No No Es que la Orbe me dijo que iba a comprar un pastel porque como nosotros no le decíamos nada Los cumpleaños son sorpresa Y entonces dijo yo voy a traer un pastel a ella lo encargó Sí me dice Sí me dice Y entonces ella no esperaba que le hiciéramos el almuerzo A mí me gusta dar las sorpresas y no andar haciendo buye y por eso Todavía pregunté yo qué horas iban a grabar y me dijeron a las dos A las dos de la tarde A las dos le dijo Y como se había ido para Cara Sucia no sabía si le íbamos a hacer comida o qué Yo creo que andaba triste porque no le íbamos a celebrar No No dice porque ella ni la sospechaba Pero gracias por la sospecha Pero no llores Dígame pero no llores Y llores Y pues ahí está la comida servida miren Allí usted vea qué plato ve más lleno Qué plato ve más lleno y ahí ubíquese Ahí siéntese Para acá para este más chiquito Miren que le cuento que quien cocinó hoy fue la camarógrafa Y que fue de cocinar la mierda La camarógrafa que siempre está detrás de cámara pero no soy yo Ahorita yo la estoy haciendo de camarógrafa mientras ella se viste Porque por estar cocinando no le había quedado tiempo Entonces Jimena ya se puede casar le digo yo a la felicité porque cocinó bien rico Y luego ya se puede casar porque ella puede cocinarle No gracias dice ella Yo también sé cocinar maruchanes Yasmín tiene que aprender a cocinar Maruchanes puedo Me recomienda Re maruchanes Ella como solo comida rápida le gusta No abre con la voz se ha aprendido cocinar yo Eso sí Bueno pues vamos aquí Vamos a seguir con el video así que no se pierdan lo siguiente Vamos a dar un pausa Un pausa Bueno como pueden ver aquí están bien atrasados Dándole con todo al pollo Está bueno abuelito Está bueno Está bueno Ya se puede casar día de abuelito Y lo paso para los que ya lo podemos casar Oíla pues Sáquela porque ahí un poquito Miren esa mujer que está por ahí la niña Norma Es una gran penosa Solo por ahí Ahí está la niña Flor y don Valeria Comiéndose el pollo Cuéntenos cómo le fue en Estados Unidos Pues gracias a Dios Bien Solo conmigo Pero ahí vamos pasándolo Dicen que solo en cuento pasado Solo embotojado Está allí encerrado Los dos juntitos Los dos alitas La nariz toma un amor Porque hay mucho frío Pero aquí estamos de nuevo Aquí estamos Delegándole el cumpleaños A tiempo vinieron Yo me esperé bastante tiempo De uva Y vos yo chica tal Te fue en Estados Unidos Contanos 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 Que me fue lo mejor Porque ahora lo comían Lo pasé Y eso era lo mejor Eso se nota Oye vos Y si es que Miren los cachetes Miren los cachetes ¿Por qué no has visto mi panza? No grita viene Yo te digo una cosa Los integrantes Ahí está Netillo Ahí está la Lady Ahí está Yasmin Acabando ya con todo Dice que le gusta sentarse aquí A la de las niñas Porque ellas dejan Y ahí se la pasan a ella Ella empezó primero Mira y va a terminar De último Hora para comer Ella Por eso está en ese cuerpecito Mastica diez veces El bocado Y después lo traga Y aquí está la niña Irma Que todavía no se ha sentado A comer Pero por ahí anda Dice Por ahí anda A revisar Voy a poner cámara frontal Como a las dos Nos encanta salir en cámara Y no pues así Están disfrutando Así que vamos a esperar La partida del pastel Y la untada de la orfe también Así que Así que esperen Que la vamos a meter ahí Y no dice ella Yo decía que la Yasmin Iba a arrasar con la comida Pero ya vi de que es neto No me estamos odiando Bueno llegó la hora De partir el pastel La niña Orbe está cumpliendo 92 años Solo que allí le cambió el número ¿Verdad Orbe? Sí, pero ya está mentiroso Sí, pero ya está Yo creo que la Susana Los iba a prender Ya yo no puedo A ver No puedo Están de novia ¿Lo prendo, sí, vos? Sí, prenderlo Porque ella pide un deseo No salgo Quiero volverte a ver Mi amor Voy a hacerse Ay, yo no puedo descenderlo No tiene mecha Es que esa es como así No sé cómo No enciende, gente No enciende Eso no enciende Va a llenar el viento Va a pedir el deseo Se apaga Se apagó, va Porque si no lo pide rápido Se le apaga A ti, baby Ya lo pensó Primero Gemelo Y así Ya queremos Pastel Ya queremos Pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos Pastel Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda ¡Qué me da la mitad! Sí, quítalo Chúpe el orbe Chúpe el orbe No la unten Porque se va a desperdiciar Pastel ¿Va, orbe? Que lo muerda Que se lo acabe Que se lo acabe No, obe No, obe No, obe No, obe No, y cuando se lo dé Aparte Muérdale Deje, deje, deje Deje, deje Todas las picaras Atrás Obe, obe Obe, obe Obe, obe Obe Quiero ver A ver La metieron Obe Encima que yo se le puse Otra Le puse Obe Se había lavado La cara Es la presión Que le metieron Todo Yo di a todo El pastel Le quedó ahí Y todo No quiere que desperdicien Nada No, sí No se desperdició Mucho Solo ahí Y ve Hasta mi Vamos ahí Vamos ahí Acá 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 Es triste Para la cara Ir No Que Es calazo ¿Qué pasó Niño Borbe? Hasta en la nariz Me lo metieron Hasta en la nariz Me lo metieron Va 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 ¿Cuántos grano? Mañana Pero Hay 10 No Hasta Se le van Ahí Un año Ella viendo Audio Ahí ¿Quién dijo Que la señora No podía El whatsapp? Don Don Valerio La tiene Cortita Ahí Mi papá Dile a Yo Feliz cumpleaños Orbe Está bien Bonita Yo misma Me lo regalé Dice Bueno A mí Solo me da La mitad Solo eso quiero No No Pero Así Festejamos Una mini Fiesta De Orbelina Ella Se regaló El pastel Pero Nosotros Le regalamos Nosotros Le regalamos El almuerzo Y nuestra Presencia ¿Qué más Quiero? Más Principalmente Y yo Ahora voy Su favorita Gran paz Ni yo Me lo creo Gran paz Bien Si uno No lo dice ¿Quién? Bien Yo lo digo Vamos a ver Bien Comela pues Nada Va 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 No Oh Vas No 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 La cara mía flora Te apagó el Cabalito Qué bonito Ya 50 años de casado Nos va a enseñar otra ¿Saben cómo así funciona? ¿Quieres ver? Espera, espera, esperate que está en cabal Acerca lo más que no se puede Con pestañas, mi papi Miren cómo hacían a mi papi en Estados Unidos Ay, tan bonito que ve Mira, es que se parecen a la Mirna Mira, esta parte es nuestra original ¿Dónde estamos yendo? Mira, los dos, miren Y a mí ayer los casos me habían dejado Mira, los novios ahí, ve Los novios, tí, llámanos Mira, me querías quitársela ¿Pero qué me desamparon la cabeza? Vale No, 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 no pensaron ¿Todos las anda juntaron? como pueden ver la de Yasmín y Lady ya se fueron tenían clases así que andan estudiando aquí la servilleta están interesantes aquí seguimos aquí seguimos gracias a todos los del grupo del canal de Aventuras en Familia por hacer las fiestas y presen los teléfonos también quiero dar un saludo que me pidieron un saludito ahí dice la gordo el niño del oxo mami yo como no le puedo decir el mami la cara bueno Orbeí está buscando para mandar el saludito igual yo ahí quiero mandar un saludo a Edgardo Salazar saludos a Edgardo siempre comenta los facebook ah si a Edgardo Salazar muchos saludos ahí de parte de todo el grupo y muchos saludos y muchos saludos un saludo para Abigail Ortiz saludos saludos hasta donde va Abigail Ortiz hasta Estados Unidos Américas bienvenida a nuestro canal como se llama Miguel Ortiz que no es dulce bienvenida espero les gusten los videos comete otro saludo chicos nadie saludos a todos los que ven los videos a todos los amigos familias a todos los países hasta donde nos vean vamos a hacer un listazo de donde viene cada quien para ver hasta que países se van a salir bueno un saludo para todos los que nos están viendo y bueno espero les haya gustado el video compartan que más Susana usted está callada ahí saludo a mi novio el imaginario Susana ay miren como está ahí haciéndole corazonero le pego una mano mira enseñándole nombre ahí ah saludo a mi novio ay yo no había caído va el saludo a José C. García a José C. García dice que le manda este saludo que gracias por siempre comentar está hasta como ajá así que espero les haya gustado el video denle like compartan comenten que les pareció y nos vemos al próximo video digan bye bye